Después de despilfarrar su dinero en fiestas, mujeres y otros lujos innecesarios durante 20 años, la cuenta bancaria de Juan Manuel Vargas se habría reducido considerablemente a menos de 100 mil dólares. De sus enormes ganancias en 12 temporadas en el extranjero, no le queda mucho. A lo largo de su exitosa carrera deportiva, el loco supo firmar buenos contratos, sobre todo en su mejor época cuando defendió a la Fiorentina. Con el club viola llegó a cobrar 1,3 millones de dólares por temporada. Ahí permaneció seis años, mientras que estuvo dos cursos con el Calcio Catania cuando arribó al fútbol europeo y defendió un campeonato con el Genoa. A ellos se le suma su última experiencia en el Real Betis en la Liga Española y sus dos primeros campeonatos con el Colón de Santa Fe cuando emigró por primera vez en el 2005. Se estima que la fortuna acumulada del ex lateral de la selección peruana llegó a los 10 millones de dólares en los 17 años que se ganó su salario dentro de las canchas. Sin embargo, así como cobró un dineral, también se lo gastó en parrandas. Él mismo aceptó hace poco en una entrevista que cometió muchos errores y excesos que pusieron en riesgo su matrimonio con Blanca Rodríguez, quien hasta el día de hoy está a su lado. Acostumbrado a pagar todo en los encuentros con sus amigos de su barrio en Magdalena, el loco fue siempre una persona sensible que estuvo dispuesto a ayudar a los más necesitados. Así también tiró ese dinero que hoy no le sobra. Desde que colgó los chimpunes en el 2018, entendió que su ritmo de vida debía cambiar, ya no tenía los grandes ingresos de antes y debió recursarse promocionando productos a través de sus redes sociales. A los 38 años se ve en la necesidad de seguir trabajando para mantener a sus hijos Luana, Anika Lía, Juan Manuel, Diana Azul y Vito Alfredo. También incursionó en los torneos de exhibición para ayudar con la economía familiar. Por tal razón aceptó la propuesta de participar en la Copa de Leyendas de Fútbol 7. Esa será su revancha para cambiar la imagen que dejó en su última temporada con la camiseta de universitario de deportes. Yo me fui en un mal momento de la U, donde no pagaban, y en el 2017 llegué en mal momento al club. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso. Vine a darlo todo, pero no fui profesional. Esa es la verdad, me fui de la U de mala forma, confesó. El último partido profesional de loco fue el 29 de septiembre del 2018 en la derrota ante Ayacucho. Ahora debe repasar con nostalgia una carrera que pudo ser más exitosa, aunque le bastó para convertirse hasta el día de hoy en el futbolista peruano más caro de la historia. En el 2008 la Fiorentina pagó 12 millones de euros por su pase al Catania. En más de una década esta transferencia no fue superada. La segunda sigue siendo la de Jefferson Farfán, del PSV Eindhoven al Schalke 04 ese mismo año, a cambio de 10 millones. Mientras que el pase de André Carrillo del Benfica a Lalilal se hizo 9,5 millones en el 2019. Chucky debe vivir de sus rentas que cada vez se consumen con celeridad, aunque el negocio de ropa de su esposa es de gran ayuda para no tener que pasar apuros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que con buena cabeza Juan Manuel Vargas pudo tener más dinero que Claudio Pizarro a esta altura de su vida? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.